La atleta santandereana contaba con sus fortalezas y su preparación para ganar la medalla de oro, pero no contaba con la presencia de la corredora de 3.000 metros con obstáculos y 1.500, Muriel Coneo, una de las clasificadas a Río de Janeiro, quien se camufló en el grupo y faltando un kilómetro saltó para reclamar la victoria. Yo sabía que iba por el oro porque ya había visto las competidoras y en realidad a última hora fue que vi el nombre de Muriel, entonces ya todo cambia, todo cambia porque ya es diferente manejar la competencia con ella. Aún así la medalla de plata deja más que satisfecha a la corredora barranqueña, puesto que la mantiene en la élite y el podio de su especialidad en el país. Se corrió muy lenta las primeras vueltas, no nos ayudamos, entonces lo que hice fue salir a correr, hacer mi carrera, pero no recuperé ya lo perdido, entonces al final en el último kilómetro se corrió muy rápido y me ganaron ya en el remate. Suárez tiene aún tres chances para seguir soñando con la posibilidad de hacer la marca para ir a Río 2016, los Grand Prix de Medellín y Cartagena y el Iberoamericano de Río de Janeiro, donde deberá hacer 15 minutos para clasificarse a la Olimpiada en los 5.000 metros. Tengo tres chances más para lograrlo, pues esperemos que las cosas se den y que Dios permita eso. Diana Marcela Suárez seguirá trabajando con la disciplina y la entrega que le han caracterizado para cumplir su sueño y el de todo el departamento de verla correr en la máxima cita de los deportes en el mundo, los Juegos Olímpicos.